Vientos, campos y caminos, distancia Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos Distancia que se han quedado tan lejos Entre las calles a mí la distancia del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento Allí viví la alegría, distancia, de aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormida, distancia, entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida, distancia, que no pasó el intento Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento Donde estarán los amigos, distancia, mis compañeros de juegos Quién sabe dónde se han ido, distancia, y qué habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra, distancia, aunque me encuentre tan lejos Un corazón de distancia quisiera, para volver a mi pueblo Un corazón de distancia, que se ha quedado en silencio